Vamos a hablar de estafas cibernéticas, hay muchas, pero estamos con alguien que nos va a ayudar a entender cómo debemos ocuparnos y cuidarnos. Ese es un especialista, usted lo conoce bien, es Gabriel Zurdo, especialista en seguridad, justamente informática. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, Pablo, gracias. No, por favor. Bueno, en las últimas horas, a ver, una noticia recorrió en los portales de la República Argentina. El título es Licencia de Conducir. ¿Qué se puede decir sobre esta cuestión? ¿Han hackeado, justamente, alguna cuenta que les posibilitó a estas personas, y es una, dos, ochenta, no lo sabemos, que han hackeado una cuenta para obtener información importante de todos nosotros a través, justamente, de las licencias de conducir? ¿Qué se sabe? Lo que sabemos es poco. La realidad es que este es un fenómeno que forma parte del abanico del ciberdelito. Es un formato. La realidad es que, diría, de la pandemia para acá, la pospandemia, hay un nuevo segmento que tiene que ver con lucrar a partir de la producción de materia prima para cometer otros delitos. En este caso, la tipología es una filtración. Cuando se exponen masivamente datos, sobre todo de la población, la categoría de filtración, la novedad es que se producen cientos, si no miles, de filtraciones de este tipo, permanentemente. Lo que varía es el volumen y la criticidad del dato. Para darles algo concreto. En promedio, por año, se filtran aproximadamente 20.000 millones de registros en promedio. Un registro es una línea para el público, como si fuera una línea de Excel, con datos filiatorios o datos asociados a una persona, una entidad, una tarjeta de crédito y demás. Formalmente, el año pasado, se registraron aproximadamente 5.000 filtraciones relevantes, formales. La novedad, y esto es una proyección que todo el mercado está observando, es que lamentablemente está en la exposición que tenemos a amenazas en virtud de cómo incorporamos la digitalidad en la vida cotidiana, que es altamente probable que todos suframos algún tipo de filtración. Pablo hablaba del tema de las licencias de conducir, pero en los últimos minutos tenemos un nuevo caso, al parecer. El RENAPER, ¿qué pasó? Bueno, particularmente RENAPER, Flor, si mal no recuerdo, es la tercera vez que ocurre, con distinta intensidad o complejidad. Si la memoria no me falla, en el año 2021 ocurrió dos veces, y en una de las ocasiones el rescate que se pedía era de aproximadamente 17.000 dólares. Claro. Que esto también es importante para la gente. Cuando se tipifica esto de filtración, se habla de hackeo. En muchas circunstancias, no necesariamente es un hackeo, puede ser un error de configuración, aprovechado por alguien que pasó, vio y tomó. Es importante lo que estás diciendo, porque todo ese tipo de filtración de información lo tipificamos, bueno, con el nombre de hackeo. Sí, en realidad el vulgo, la gente, lo popular establece hackeo como el acto de acceder a información sin autorización, que la esencia de la palabra tiene que ver con eso. Ahora, hay muchas situaciones diferentes por las cuales se puede acceder a información y filtrarla, en inglés lo van a encontrar, si googlean, como leakage, que es de filtración, que no necesariamente tuvo que ver con una acción deliberada de intrusar o de acceder sin autorización. Pero hay otro dato importante. En el caso del RENAPER o de organizaciones similares que procesan y custodian grandes volúmenes de información, en cualquier compañía pública, privada, en cualquier ámbito hoy, sacar a través del vínculo de comunicaciones de una empresa, de un organismo, semejante base de datos, imagínense, las imágenes, fotos, sean en un pasaporte, en un documento, es sumamente pesado. Y peligroso también. Pero a noticiarte de que alguien está extrayendo la información por el mismo vínculo de comunicaciones, debería ser, no voy a decir notorio, porque como me preguntaste al principio, que sabemos, poco y nada, esto requiere de lo que llamamos un análisis forense, una auditoría y una investigación que normalmente hasta analiza el pedido de rescate prepropuesta por parte de los supuestos tenedores de la información sustraída, de lo que llamamos prueba de vida. Porque también es importante atender lo siguiente. Una prueba de vida que también se puede armar. Se puede construir. Bueno. Y además, es así, Pablo, mucha gente ha caído en estafas. Totalmente. A partir de entender lo siguiente, aquellos que tuvieran la posibilidad de acceder a la Dark Web, que es en donde se almacena esta información o se plantea como una oferta, hoy también se está usando Telegram para esto, acceder a información privada sin autorización es un delito. Es decir, una de las situaciones que también se da es gente que, por curiosidad o por el ánimo de construir otra base de datos, utiliza esa información cometiendo un delito también. Claro, Gabriel, a veces pasa que a uno le pasa una situación de la vida cotidiana, ¿no? Se tiene una lesión, tiene algo que es muy privado y que poca gente lo sabe. Y te empiezan a llamar abogados, estudios, para ofrecerte servicios. Y vos decís, ¿de dónde sacaste mi teléfono? ¿Por qué sabés que me pasó esto? A ver, ese ejemplo tan sencillo te lo voy a llevar al extremo, Flor, de la complejidad del terrorismo. Jamás utiliza el mismo tipo de técnicas, adquirir información pública para, por ejemplo, lamentablemente, contratar a través de medios digitales el envío de flores a familiares de los secuestrados por jamás. O sea, fíjate cómo, desde un acto que tiene una consecuencia económica, que es estafarte, haciéndose pasar por otra persona, hasta la ejecución del terror en primera persona. O sea, es el terrorismo, no tiene escala esto. Manipulando el humor social, de alguna manera. Entonces, es cada vez más probable que a partir de la incorporación de la digitalidad a nuestras vidas, esto ocurra de acá en adelante. Claro. Y el rescate se pide, y si no se pide, y si no llega ese rescate que piden por la información que obtienen, ¿qué pueden hacer con todo ese material que tienen? Porque esa es la amenaza, ¿verdad? Yo puedo hacer esto. ¿Pueden hacer tanto con ese material? Hay organizaciones... ¿Pueden dañar mucho? Pueden sentar las bases para disparar otros actos delictivos. Bien, claro. Como trampolín para otras cosas. Es la constitución de materia prima para la comisión de otros delitos. Esto tiene, está tarifado en muchos casos. En la oferta se pondera hasta posibilidades de, por comprar volumen, te hago descuento. Y lo otro particular que también ocurre, y esto está velado a la población, en general el público no se entera, pero es una realidad. Cuando se produce alguna de estas filtraciones, como dije, por un hackeo, un error involuntario, una omisión o un acto deliberado de alguien que libera determinada información, el primer individuo al que se contacta para requerirle un rescate es la víctima. Esto es fáctico. Cuando nosotros observamos, tengo a la venta las contraseñas de acceso a los servidores de un banco, al primero al que se contacta es al banco para que pague ese rescate y lo saque del mercado. Bien, Gabriel Zurdo, gracias como siempre. Un placer, nos ayuda a entender y también nos genera un montón de preguntas, como siempre, Gabriel, y sus respuestas son bien contundentes. Pausa, ya volvemos en esta edición central.